¿Pero qué tiene de bueno Pedrerol? De bueno Pedrerol, muy currante, muy currante, muy currante. Es un tío muy currante y después es buen generador de personajes, buen generador de personajes. El problema que tiene es que él se molesta cuando le dicen que él hace un periodismo espectáculo y es la realidad. No es malo, no es malo, pero como él cree que es que él ha inventado poco menos que el periodismo, pues cuando le dicen que el programa es un espectáculo, pues se cabrea y entonces se sube por las paredes y dices, chico, si es que eso lo haces muy bien, o sea, si es un programa muy distraído. Lo que no puedes ir es dando lecciones de periodismo, eso no. Eso no, porque, claro, claro, o sea, no puedes dar, sálvame tampoco, Javier Vázquez no va dando lecciones de periodismo. No, Javier Vázquez hace un programa que está muy bien hecho, que solo lo puede presentar él, yo creo que es el mejor presentador que puede haber para ese tipo de programa, pero igual que Pedrerol, o sea, él lo hace muy bien y genera muchos personajes y hace un periodismo espectáculo, un programa muy distraído, de entretenimiento, pero entonces no te cabres, o primero no vayas de inventor del periodismo y en segundo lugar no te cabres cuando dicen o cuando te dicen que ese es un programa de espectáculo, más que un programa, es más de entretenimiento que un programa de periodismo. Hombre. Bueno, pero después es un tío muy currante, o sea, trabajador lo es. Es que de verdad no, a ver, sus cosas de Josep Perón, que yo no lo conozco, pero vamos a ver, es que no es nada malo el espectáculo, quiero decir, que no es Iñaki Gabilondo y que no ha inventado la rueda tampoco, es decir, que ya estaba, lo de sentarse gente a discutir por fútbol ya estaba inventado. Claro, y el programa, por ejemplo, es que su programa, yo que me crié y estudié en Barcelona periodismo, el programa es una copia de algo que inventó Alfonso Arus, que es un coco, Alfonso yo lo conozco desde los 18 años. Me vuelve loco Alfonso Arus, de siempre, macho. Miguel, lo conocí, él llega a Antena 3 de Radio, igual con 18, no, debía tener 19 años. Y quieres creerte, Miguel, que yo lo vi hacer el primer programa y dije, este va a ser un animal de la radio, pero un animal como hay pocos, o sea, este va a ser un Luis del Olmo, lo que quiera ser en la radio. Mira, lo fue en la radio y lo ha sido en televisión. Es un animal creativo, tiene una cabeza para generar contenidos. Ha inventado media tele, Alfonso Arus ha inventado media tele. Y se siguen haciendo muchísimos programas que son puro Arus. Es que lo que hace, por ejemplo, lo que ahora es el punto de chinguito o punto pelota, él lo crea, Alfonso Arus crea el rondo, que era eso. Pero eso lo crea en los años 90. En los años 90, él en Barcelona, en Teledeporte, en Televisión Española, pues genera ese contenido. Era un programa que se hacía solo los lunes y en el que había defensores del Barça, tres periodistas que defendían al Barça. Además, igual, en un banquillo y enfrente, en otro banquillo con tres, defendían al Madrid y ahí fue Alfonso el inventor de ese formato. Y eso también le molesta a Pedredón. Es decir, si tú lo has mejorado, si no pasa nada, tú has mejorado ese formato. Es un formato creado por Alfonso Arus, pero tú lo has mejorado, ya está, pero no tiene suficientes. Alfonso Arus